Y por ahí hace ratito he escuchado a Don Antaño. Don Antaño, ¿dónde anda? Porque ya lo vi, ya lo vi que anda de travieso por ahí. Hola, muchachos, ya estoy llegando aquí. ¡Agárrame, muchacho! ¡Órale, órale! Se venga, sí, Don Antaño. Pues es que me dicen que me está agarrando acá el Sergio. Digo, pues estoy en buenas manos. No confíe, no confíe. ¿Cómo estás, muchacho? Entro aquí de estar con usted, pero no se vaya a desagradar. Ay, por eso tiras la foto de ese otro. Mira nomás. Usted es joven. No estés enojado, muchachos. Si te vas a presentar libro, encina mero. Oye, Sergio, yo te quería preguntar. Pues tú como qué caricaturas veías así cuando estabas más morro. Ay, ay, ay. De plano me tengo que ventanear aquí. Bueno, si no aquí te ventaneamos. A lo mejor te acuerdas de alguna de estas. A ver, a ver. A ver, decíamos a ver el primer video. Perfecto. Delante, a ver, échame este primer video. A ver si hace memoria, mi compadre. El nieto de Quai Chang Kane surge del pasado. Pero quiero pelear. Sí. Igual que tu bisabuelo cuando tenía tu edad. Enseña a su hijo sabiduría en un templo Shaolin. Una fuerza maligna destruye ese templo. Tanto el padre como el hijo creen que el otro pereció. Quince años después, los dos se reúnen. Ahora Kane enfrenta nuevos retos. Protagonistas David Carradine. Y su hijo ha crecido. Y Chris Potter. Somos equipo. Mi nombre es Kane. Y quiero ayudarte. Con un fútbol. La leyenda continúa. Esta es la segunda parte de aquella de los años sesentas. Solo la de los sesentas vi. Sí, esta ya tiene un poquito más pa'caya. Es más moderna. ¿Tú no te acuerdas? No, don Antaño. Yo creo que iba en el kinder cuando estaba esa serie en televisión. Realmente nunca, nunca recuerdo haberla visto. Pues a lo mejor de lo que sí se van a acordar es del conde Pátula. Hija, claro. ¡Uy, sí, no! ¡Claro, claro! Para que vean ese sí, de ese sí me acuerdo, claro. Pues vamos a recordar el conde Pátula, Sergio, ¿te parece? Me parece. A ver, a Patolín. Ándale, la nana, la gordis, ¿verdad? Claro. Se me da su brazo así roto. Vámonos con el conde Pátula. ¡Je, je, je! El castillo Pátula ha albergado durante varios siglos a una cruel dinastía de malvados patos vampiro. Los condes de Pátula. Se dice que a estos seres horrendos se les puede destruir clavándoles una estaca en el corazón o exponiéndolos a la luz del sol. Sin embargo, esto no es suficiente ya que vuelven a la vida a través de un rito secreto que se realiza cada siglo cuando la luna se encuentra en la octava casa de acuario. ¡Sangre de ala de murciélago! Iré por ella. La última reencarnación no resultó. ¡Panzas de tomate! En el salón de la Bambiama, derejando Transilvania, no hay un vampiro igual al conde. En la muerte me hace mal y se espanta hasta de un vegetal, pero es un buen amigo el gran. Si no encuentras diversión, aquí está la solución. Solo tienes que llamar a... ¡Pátula! ¡Uy, qué tal! ¡Uy, no bueno! Era de mis caricaturas favoritas. El conde Pátula, Candy Candy, la chica... No, la chica superpoderosa allá, ¿no? Sí, también, cómo no. Tú sí veías esa, ¿cierto? Sí, cómo no. Ahí aprendí a comer brócoli con el conde Pátula. ¿Un sándwich de brócoli? De brócoli. Ah, muy bueno, pues ya lo ven las caricaturas también, ¿en serio? No, ya, ya ahorita ya no son lo mismo. Oye, perdón, don Antaño, hablando de verduras, de comida y de todo eso, ¿qué pasó con el pastel? Pues vamos a ver quién se lo gana, a ver. Vamos a ver quién se lleva este delicioso pastel. Con la mano santa de Sergio, pásanos por ahí nuestra tómbola, ¿no? La tómbola... ¿La cachita? Esa, mira. Vamos a ver quién se lleva este. Esa es nuestra tómbola artesanal, ahí dale una meñadita, así, en sí, no mero. Rico pastel de las 10 barrigas. Escoge tú, sin ver, quién se lo va a ganar. A ver, a ver. Mano santa o casi santa. Casi, casi, hoy es miércoles. Porque ya escribió muchas cosas. A ver, este mero. Mano escritora, no mano santa. Mano escritor. ¿Quién se lo gana? Ángel Cervantes Serrano. ¡Ay, qué bacaso! ¡Feliz cumpleaños! Un abrazo hasta allá. Llámale para que te digan cómo te llevas este delicioso pastel hoy mismo. 608-504 o 608-505 para que sepas cuándo y cómo tienes que venir por tu pastel. Pues cuándo y cómo, ya se nos acabó este programa, muchacha. Ay, no, no, yo tanto que me había divertido hoy. Pues mañana pueden seguirse divirtiendo y que ganan las repeticiones a las 9 y a las 2 de la tarde. Y que vayan el viernes a tu libro. A las 8 de la noche, Casa de la Cultura, viernes 28. Ahí vamos a estar. ¿Qué te parece, Anita? Nos despedimos. Bueno, pues ya nos despedimos, amigos de Tardes de Café. Nos vemos mañana. Vamos a estar transmitiendo desde Velaria. No se lo pueden perder. De verdad, va a estar de lujo. Sí, yo me despido. A nombre de la princesa Urbina, que ahora me dejó solo. Vámonos con este video del Frozen en muchos idiomas. A ver si usted habla cuántos, tú cuantos idiomas sabes. Yo dos, inglés y español. Let's go. La cual se llevará a cabo este sábado 6 de diciembre en punto de las 8 de la noche. En el cual tendremos un premio. Gracias. 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 Gracias por ver el video.